En este momento presentamos la nota informativa de hoy. En la Galería Ales Ar se desarrolló el primer concurso de pintura gratuita este sábado 3 de septiembre en horas de la mañana. Alexandra Espinosa con mucha alegría agradeció la acogida que ha tenido el evento. La verdad estuvo muy interesante, los chicos han venido, hubo buena acogida, me alegro mucho que los papás los hayan incentivado y que los hayan traído al concurso. Este sábado 10 de septiembre a las 6 de la tarde, ahí estaremos también haciendo una transmisión en vivo de la entrega de los certificados, del curso permanente que fue de 3 meses y también de los vacacionales. Así mismo el concurso que hubo, pues entonces estaremos haciendo una sola entrega, un solo evento. El certamen de pintura contó con la presencia de los representantes de quienes participaron. Aquí las expresiones de una madre de familia. El curso de pintura de Galería Ales Ar me ha parecido muy estupendo, fabuloso porque cautiva a los niños jóvenes para que puedan impartir y puedan crear su arte. Ha sido lo mejor, les invito también a los padres de familia a que inscriban a sus niños, que encuentren el talento. Ellos son estupendos y van aprendiendo cada día nuevas formas para emprender el arte. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se apoye al arte. Relativamente no le veo mucho interés en el arte para las autoridades, pero sí me gustaría que incentiven a los jóvenes, las autoridades también vean el talento que tienen aquí Catamayo, porque hay muchos jóvenes con talento para que ellos también los incentiven, ya también a concursos también nacionales, locales, que sería importante de las autoridades que tomen en cuenta esto. Al preguntarle a Espinosa sobre el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades de Catamayo, manifestó lo siguiente. Pero yo sí les pido a las autoridades, bueno, que cada artista sea considerado, pues, qué sé yo, a lo mejor un llamado a todos los artistas plásticos que residen aquí en Catamayo para que puedan hacer conocer sus trabajos, porque muchas veces trabajamos de forma independiente, pero no hemos sido, a lo mejor, vistos desde la parte de las autoridades. Entonces, sí los invito, así mismo a la ciudadanía, para que incentiven a la niñez, a la juventud a aprender de esto del arte, ¿sí? Es algo muy bonito, es algo donde ellos pueden expresar, también, así mismo, aprender acerca del color, de las degradaciones, claro-oscuro. Entonces, esto es muy importante y les ayuda a un futuro. Para finalizar, hizo un llamado a la colectividad de Catamayo para el siguiente curso que estará dictando en su galería. Un curso permanente que estaré dictando a partir del 12 de septiembre, que las clases son lunes, miércoles y viernes. Este tiene un costo de 30 dólares y le viene incluido el material. Sí, entonces, las personas que deseen pueden inscribirse durante esta semana. A partir del día lunes, de lunes a viernes estaré realizando las inscripciones, porque el día 12 de septiembre ya iniciamos clases. Muchísimas gracias y saludos a todos.